Él es alias El Tiburón, el líder del grupo criminal conocido como la mafia rumana y la misma que ha robado escandalosas cantidades de dinero en México desde el 2014, según la agencia de inteligencia financiera de este país. Esto es lo que más daña a México. El Tiburón y su grupo también son acusados por los delitos y vínculos con la ilegalidad. Por eso estás a punto de conocer su perfil criminal. Pero antes de que conozcas más de este tema de interés mundial, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Él es alias El Tiburón, pero realmente se llama Florian Tudor. Nació un miércoles 23 de mayo de 1973 y es el líder de la organización criminal conocida como la mafia rumana, misma que actúa en México con su base de operaciones ubicada en Cancún y la misma que ha adquirido un enorme poder y dinero en muy poco tiempo. Este grupo, también denominado como la banda de la Riviera Maya, se formó en 2014 y se diferencia de otras corporaciones ilegales como los cárteles, ya que no basan su poder en la violencia y el narcotráfico, sino en estafas a través de tarjetas de crédito y por medio de cajeros automáticos. Va a seguir la monstruosa desigualdad económica, social y va a seguir el problema de la inseguridad. Además, este grupo y en particular Florian Tudor se han caracterizado por sus conexiones con figuras políticas. Martín Íñez, doctor en historia, consultor en seguridad nacional y profesor de las universidades mexicanas, íbero y UNAM, conoce los pormenores de la naturaleza de este grupo. Aquí el problema es quién están atrás de estos grupos criminales, que normalmente son empresarios, son políticos, que se benefician de la protección que les dan a estas mafias que se hacen pasar como empresarios internacionales. Como es el caso de este personaje que le apodan el tiburón y que desafortunadamente el propio gobierno le ha dado un trato preferencial ahora que tienen detenidas sus cuentas bancarias. En ese sentido, pues es la relación mafias, empresarios y políticos que son beneficiados de este crimen organizado. Hablando de cifras, la mafia rumana liderada por el tiburón ha logrado robar hasta 7 millones y medio de dólares en un solo día. Y desde su creación han alcanzado la astronómica cifra de 1.200 millones de dólares, clonando números de tarjetas bancarias cuya mayoría de víctimas son generalmente los turistas que visitan Cancún. Pero gracias a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, UIF, se reveló que algunos de los políticos envueltos en los tentáculos de este grupo son el exdiputado destituido del Partido Verde José de la Peña Ruiz, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, el exsecretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Young, y el dueño del periódico Keki, José Alberto Gómez, entre muchos otros que son parte de esa mafia y que le han hecho mucho daño a nuestro país. Indudablemente que el sector financiero es uno de los principales beneficiarios de toda esta criminalidad y no es de ahorita. Siempre, siempre acaban siendo los bancos, el sistema financiero, los principales beneficiarios de esta criminalidad. Porque es imposible lavar tanto dinero si no es a través de la participación directa e indirecta del sector financiero. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? Verdaderamente los criminales son aquellos que vemos vendiendo droga en la calle, aquellos que de una manera u otra saben que pueden perder la vida de un día para el otro, o son aquellos señores que están en sus yates, buenos abuelitos cuidando a sus nietos y que son los grandes directivos de estas corporaciones transnacionales. Además, de acuerdo a lo reportado por el proyecto de denuncia de la corrupción, junto al portal que estudia el crimen organizado latinoamericano Insight Crime, la banda de la Riviera Maya también comete actos de extorsión y está inmiscuido en el tráfico de personas para explotación sexual. Asimismo, y rastreando los pasos de su actuar criminal, los cajeros automáticos trucados y hackeados pudieron ubicarse en 14 de los 32 estados mexicanos. Pero a costa de lo que implica el tráfico humano, la agrupación de alias El Tiburón ha logrado expandirse hasta en 15 países del globo terráqueo. El correcto desenlace sería que las autoridades mexicanas aplicaran el Estado de Derecho, tanto para mafias transnacionales, para lo mismo los cárteles mexicanos. Pero como hay mucho dinero atrás de todo esto, mucho dinero, para las autoridades, tanto locales, estatales y federales, les conviene mantener este crimen porque es un negocio, a menos que venga una verdadera reforma judicial y que permita que estos grupos criminales verdaderamente se persigan, se cambie el paradigma de la droga. Y estos serían los elementos más importantes. Mientras tanto, el mismo Florian Tudor ha negado ser el líder de la banda hasta en sus aparentes redes sociales, a lo que hay que agregarle la suspensión de cualquier orden de captura o deportación en México. Aún así, alias El Tiburón, quien no tiene una circular roja de la Interpol, oficialmente entró a la lista de los más buscados por la policía de Rumania y buscan su arresto por intento de asesinato, chantaje y formar el grupo criminal que ahora conocemos como la mafia rumana en México. Puedo ser un riesgo, y eso depende de cómo lo vean, para los corruptos, para los de la mafia del poder, los que se han dedicado a saquear. ¿Y tú qué piensas del Tiburón y su actividad criminal? ¿Crees que lo van a capturar o por el contrario ascenderá más en la ilegalidad? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Por ahora, si quieres ver el perfil criminal de otros jefes o grupos de la ilegalidad como el de Ismael Elmayo Zambada, los hijos del Chapo alias Los Chapitos o el sanguinario Cártel de los Zetas, solo tienes que hacer clic aquí o seguir los links en la descripción de este video. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.